¿Cuáles son sus críticosmusic? ¿Cuáles son sus espectريcias? ¿Cuáles son susromechismas? Presento a él, que se presentará después porque no tengo mucha información. Él es un chico que es estudiante en la facultad donde nosotros trabajamos y él lo que hizo por voluntad propia se puso a armar una impresora 3D, o sea, él conoce muy bien toda la parte de Open Hardware de impresión y tuvo, bueno, después le va a contar la experiencia de él, cómo llegó a armar su propia impresora y lo mío es mucho más técnico, por ahí yo compré la impresora y lo que me dedico es a trabajar y investigar utilizando la impresión 3D. Lo que le vamos a contar es un poco lo que conocemos a partir de la experiencia de haber un poco buscado y divulgado en los dos foros. Pero bueno, esta es una charla muy informal, no quiero que quede así muy protocolar, de tipo clase. Y bueno, el grupo de investigaciones, el grupo donde trabajamos en la facultad, es el grupo DISA, es un grupo que está dentro de la Facultad de Agricultura, Aguanismo y Diseño y trabajamos juntos con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Ciencia de la Salud y con Medicina. La mayoría de los proyectos están todos vinculados a la impresión 3D, que suman la impresión 3D para una cosa o para otra, pero realmente están vinculados a eso. Y el centro tiene cuatro impresoras 3D y con las zonas usamos. Lo que voy a contar, o sea, esos que ven ahí... Sí, porque es que de hoy te nunca... me sorprende. No sé ni cómo manejarlo. Ahí está, vamos a pararte. El tema de la fabricación aditiva es el nombre técnico de impresión 3D. O sea, a veces, si ustedes, por lo menos, empiezan a buscar un poco más técnico, muchas de las cosas, por ahí un poco más, en distintos materiales, o por ejemplo, si yo quiero imprimir en metales, o en una tecnología un poquito más técnica, va a aparecer siempre con fabricación aditiva y no con impresión 3D. No con impresión 3D en metales a un artículo científico o algo. Bueno, el video este para montar todas las distintas opciones que hay. Incluso él me estaba preguntando que trabaja en algo parecido a esto. Pero bueno, esto son bioimpresiones, es como un resumen de varias tecnologías de impresión, para que vean el campo, que hay todas las posibilidades que tienen con el tema de la impresión 3D. La tarea, como creo, de tecnología nueva y medio transversal del resto de las tecnologías, es más que nada contar cómo funciona para que cada uno en su disciplina vaya pensando en quién la puede aplicar. En realidad es más que nada eso. Nosotros lo que hacemos muchas veces es, desde la facultad o desde la asociación, ahora estamos terminando de crear una asociación. Digo que la semana que viene ya tenemos el número de matrícula y todo, en la asociación argentina de tecnología de impresión 3D. Y justamente el motivo de la asociación es comentar la tecnología ahí, contar lo que, cómo funciona, mostrar las impresoras, contar lo que se está haciendo con las impresoras, para que cada uno la vaya metiendo en la cabeza y diga una, ah mira, a él me di un ahorro para esto. Y ha surgido en las charlas que damos muchos en los congresos y eso, más específicos como de medicina o lo que sea. Después de terminar la charla viene un médico y te dice, ah no, me vendría barro para tal cosa. Es algo que nunca se nos ocurriría a nosotros, que manejamos la tecnología pero no estamos en la cabeza de cada uno de ustedes. Y por ahí me gustó la invitación que nos hicieron para venir a contarlo acá. Bueno, ejemplos, mire, este es todo lo que tiene que ver con la impresión en medicina. Después, esto lo que está bueno es que muestra cómo funciona la tecnología, cuál es la base de la tecnología, cómo es el principio. En realidad no es más que eso, es agarrar cualquier pieza, cualquier diseño, fetearla y eso es lo que pasa a una máquina y después se imprime. Lo que va cambiando después es la tecnología de impresión, de qué manera yo logro el modelo físico de lo que sale de la parte digital. Esta es una máquina de impresión 3D en metales. Es un esquema de cómo funciona y es bastante sencillo. El principio es parecido, hay algunas impresoras en polímeros que trabajan igual, pero básicamente esta funciona... Yo creo que lo que está acá es algo distinto a lo que van a la afuera. La afuera es un tipo de impresión, la más básica, la más común, que es de deposición. Y esta es una máquina un poco más compleja. Esta es una máquina de impresión por láser, también está ahí por... de electrones, son máquinas que andan alrededor de los 800.000 euros, más o menos. Pero bueno, es una cuestión de tiempo. O sea, antes una máquina de impresión en polímeros tenía una caricia. Y ahora estamos hablando de que comerciales se encuentran por 18 o 20.000 pesos en Argentina. Y buenas máquinas. Solamente es como todo. Hay que esperar que aparezcan los chips. Bueno, acá, no sé si se está acabando yo, pero... Esta es una de las tecnologías en metales, y que se usan también en polímeros de una forma bastante parecida, es la de... de electrones. Es la de LASAC, selectivo. Que lo que hace es, sencillamente, como no he olvidado, fundir las partículas de una película muy finita de polvo. Y lo que está bueno, que es lo que dice ahí abajo, es que la patente cayó en el 2014. Y entonces, nada, ahora estamos esperando que realmente los chinos se pongan a trabajar. Y lo vemos una impresora que... Bueno, eso ya propone y ya dice que están dando vueltas con una impresora que... tiene la misma capacidad de impresión que la vimos recién, que vale esos 700.000 euros más o menos. Y la de electrones es un poquito más barata. Están hablando de 250.000 dólares con la misma capacidad de impresión. Y bueno. Y después la otra, que es más compleja, que es la de electrones. Es un poquito más rápida, un poquito más controlada. Esa todavía no. O sea, tiene como para 5 años más la patente. Así que van a ser que estén un poquito más. Esta es la de electrones. Esta se usa un montón para medicina. Es la que más se usa para impresión de metales para aplicación médica. Porque controlas un poquito mejor la distribución de calor en cada pasaje de impresión. Entonces, eso hace que rompes menos las proporciones que tenés entre las partículas de aluminio, cromo, cobalto y titanio. Que son la combinación clásica de implantable. Entonces, por eso se usa esto. Pero esto también funciona. Simplemente ajustaba bien las configuraciones. Bueno. Para contarles un poquito, o sea, ir un poquito para atrás. Primero que quería mostrarles los videos porque pensé que no te iba a agarrar de una. Como la primera gran separación en impresión 3D. Eso es lo que yo les contaba. Que es simplemente posicionar en el espacio material de una forma precisa. La primera gran división que tenemos es metales y polímeros. Ahora empezaron a ver en cerámicos, empezaron a ver en vidrios, empezaron a ver en varias cosas. Pero lo más conocido es metales y polímeros. Y dentro de lo que es metales y polímeros, dentro de polímeros tenemos varias formas. La más común, la más barata y la más desarrollada es esa. Y todo lo que tiene que ver con impresión es una relación. O sea, no tiene sentido comprar una máquina que por ahí vale 100.000 dólares, que imprime polímeros por sinterizador láser, si con una impresora como esta, para las piezas que yo necesito hacer, funciona. Aparte, muchas veces una máquina que tenemos acá, como son las más difundidas, las que tiene todo el mundo, son donde las empresas más ponen desarrollo en materiales. Entonces, a ver, hoy en día tenemos una cantidad de materiales increíble con un montón de propiedades que no están en las otras tecnologías. Y aparte que son tecnologías más cerradas todavía, son tecnologías que vos para usar tu máquina tenés que comprar ese cartucho, y ese cartucho viene con las características que el fabricante quiere. En cambio acá, cada uno saca el tipo de material que quiere y vos simplemente lo tenés que tener en cuenta ese diámetro del filamento y te da igual lo que esté adentro. Y por eso tenemos materiales elastoméricos, tenemos materiales con carga de fibra de carbono, con carga de fibra de vidrio, con carga cerámica, con carga de madera. Yo estuve tocando hace poquito el de madera y es madera. Lo fijás y sale a lona madera. Y eso en las otras tecnologías no está. Hay algunas somas técnicas, hay algunas impresoras que tienen un principio de funcionamiento parecido, pero permiten poner muchas tintas y combinar materiales, es un poquito más técnico ya. Esa es la que tiene el INTI en Buenos Aires. Pero bueno, te está sujeto a que por ahí para mandar imprimir algo al INTI te lo está muy bien justificado, porque lo podrán bastante claro. Incluso ellos dentro de la investigación tienen que justificar muy bien cuando van a imprimir. Nosotros en el laboratorio, en la facultad imprimimos lo que queremos porque el rollo vale 350 pesos de un kilo. Entonces eso también es lo que te permite ir probando, probando un montón de cosas que no pasan con las otras tecnologías. Y después lo de los metales ya lo vimos. Y después el INTI, son tres o cuatro distintas, pero la que más van a ver es esta que vamos a ver afuera ahora. Que ahora ponemos en marcha las dos. Y nada, con eso ya tienen para imaginar a ver qué pueden llegar a aplicar. Lo que me parecía interesante de traerlo, un poco también lo van a invitar a ver a que venga a contar su experiencia, es que podemos ver dos máquinas totalmente distintas. Una llena de cables, toda el aire, que es la que armó él, que se ve todo. Y la otra que es una que se compra acá en Argentina, en una empresa que empezó a aplicar estos años. Para crear diferencias, para crear cómo imprime una pieza o cómo imprime la otra. Y tomar decisiones en base a lo que ustedes pueden llegar a necesitar. Nada, algo un poco más técnico. Estos son los dos materiales clásicos que funcionan acá en Argentina. Los que más se consiguen es el PLA y el ABS. El ABS es un material un poquito más técnico. Es el que aparece en los tapers, el que aparece en los envases de shampoo. Ese es el ABS. Y el PLA es ácido poliláctico. Es un material un poco más barato. Es un material que antes se usaba solamente para la parte de implantes. Porque es biodegradable. Es un material que... ¿Cómo es ácido poliláctico? Es ácido eláctico hecho polímero. Es el ácido que tenemos todos adentro. Es de los calambres. Y entonces, es un material que es muy fácil de hacer. Muy barato. Es así como una bacteria, que es la bacteria del yogurt. Entonces, la producción es relativamente barata. La polimentación es difícil, pero la fabricación no es barata. Entonces, estas son las dos grandes posibilidades de impresión de plástico que tenemos acá. O sea, esto se fabrica en Argentina, que es lo que puedo comprar hoy. Ahí les mostré un poco de... Les puse un poco la configuración química de cada uno para que vean la diferencia. Porque uno es ácido láctico. Uno puede radicar el ácido. Y porque el otro es ABS. Y un poco la diferencia entre uno y otro es que por ahí, este es un poquito más rígido. Y este es un poquito más mareado. Este funde a menos temperatura, 185 grados. Y este tiene que irte a los 2 grados de ahí. La gran diferencia de las máquinas... La gran diferencia de las máquinas para este... O sea, si usted va a comprar una máquina ahora, le van a preguntar si es para... O sea, si quieren que imprime a veces también, porque la cama de impresión, ustedes pueden ver ahora que está abajo, tiene que poder calefaccionarse o no. La gran diferencia. Porque el ABS, como funda más alta temperatura y tiene mucha contracción, necesito que la cama donde se apoya el material, esté caliente para que no contraiga muy rápido y se esté... Que con el ABS... Ah, esto por ahí es donde... Lo que está bueno es venir acá, que por ahí ustedes conocen mucho más la parte de atrás, el tema del manejo de mallas, el manejo del tipo de archivo que sale para imprimir. Es para que nosotros empezamos... Como vos tenés que imprimir, la forma directa de impresión... O sea, yo tengo un modelo, el que sea, no importa de dónde venga, y al final tiene que pasar por un archivo STL, que es la nube de puntos, que yo lo puedo ver en Maya, lo puedo ver como nube de puntos, y eso al final después es lo que toma el programa, FTEA, en ese programita que vienen, que hay un montón de programas, muchos libres, otros con la filosofía, otros que son gratis, pero son cerrados. Y después es lo que la máquina toma para hacer el código G, que es el código de cualquier máquina de posicionamiento y es lo que imprimo. El STL, como la gran diferencia, la primera cosa que se plantea cuando salgo de un programa, que sea el SOLID, el RINO, cualquiera de esos, pregunta qué tipo de archivo quiero sacar, binario o con el formato ASC. Este formato, por ahí, la diferencia es el peso. Es mucha diferencia del peso entre el binario y del otro. Y por ahí, por ahí, un poco si te metís en la parte más de atrás de los motores, entendés un poco por qué es la diferencia de peso. Yo me busqué por todos lados por ver la diferencia entre uno y otro, y lo único que era en un foro en alemán, que cuando tuve el trasleto intenté entender algo, que lo que explicaba era un poco como que cada línea de código, que al final es como un TXT, de posicionamiento en X, Y, Y, Z, esas nube de puntos, una tenía como un cabezal, que todo el tiempo iba diciendo a qué distancia estaba del cero y el otro no. O sea, que para el programa de impresión le da igual, por eso todo el tiempo exportamos el binario, porque el otro pesa 5 veces más y tiene una cantidad de información. Pero por ahí ahora, en el workshop, si alguien sabe, se acerque y nos explique un poco más por qué, cuáles diferencias existen realmente entre los dos tipos de archivos STD que salen. Bueno, acá les mostramos cómo funciona, cómo es un programa clásico de cesaría de impresión. Este es el repetir que trabaja sobre la base de un Slycer. El Slycer sí es OpenSurf, es un grupo italiano que lo sacó. Incluso acá, de la empresa Codex Argentina, colaboraron con ellos bastante para el desarrollo de los parámetros de configuración de la máquina. El programa, bueno, acá se ve, esto es una parte de un trabajo nuestro, que imprimimos tomografías, y lo que están te ordenan acá, no sé si se va a ver muy bien, pero son todas las layers que hay de impresión, todas las cápitas que tenemos, qué es por dónde va a pasar la máquina. Y lo que se ve es que yo pongo el programa acá, me hace la simulación de lo que va a hacer la máquina, el recorrido de la impresora, y me saca el código P y te saqué. El código G de toda la vida, ¿no? Que si alguno programó alguna vez una máquina, una fresa, un torno viejo de G01, G02, G90 y todo eso. Bueno, para ir terminando de mi parte, les trajo algunas páginas donde aparecen cosas para ver, y cosas para tomar, y para imprimir, que son todos colaborativos, cada uno sube lo que quiere subir, y bajarlo lo que querés bajar. Esta es de MakerBot, y es la más grande por ahí, la que más base de datos tiene, tiene cientos de miles de modelos, listos para imprimir, y para modificar, y lo que necesito hacer desde ahí sale. Y después, algo que es una herramienta muy útil, para cuando tienen que mandar a imprimir algo, no sé, tienen que imprimir una carcaza o algo, o mandar a imprimir a una empresa que les imprima esto, este es un simulador, este es el mismo producto que veamos hoy, y es un programa que por ahí usan muchos los que venden el servicio para ver cuánto cobra el servicio. Este es un programita, es la empresa más importante del mundo de impresión 3D, que tiene un montón de software aplicados a esto, son todos cerrados, obviamente, y carísimos aparte. Pero tienen esto en internet, que vos subís tu modelo, y automáticamente te saca el precio de lo que vale en todas las posibilidades de material que tienen ellos. Acá en Argentina no hay nadie que haya planteado una plataforma igual, que haya programado algo donde yo pueda cargar un modelo y sacar buenos precios argentinos, o sea, que yo pueda configurar eso. Debe ser bastante sencillo, porque incluso hay programitas que vos bajas a la computadora y te tienen estimativo, pero esto de que cualquiera pueda subir un modelo y yo de ahí sacar el precio y que sea un presupuesto online, estaría raro. Porque ahora es un problema, porque nadie sabe cuánto me va a salir. O sea, hacen... Por lo menos cuando trabajamos nosotros los diseñadores que dicen, ah, quiero imprimir tal modelo, pero no tengo ni idea cuánto me va a salir, si tiene sentido o no imprimir, lo que se yo. Pero armar algo así estaría barrado. Y bueno, después de ser uno de los proyectos del workshop, a mí me encantaría que la universidad pueda tener una plataforma así para poder prestar el servicio y que sirva justamente lo que es el recaudo para hacerse de investigación. Y esto... Esto lo que les mostraba acá es simplemente una base de datos en español, de artículos científicos, y hay mucho acá sobre la impresión 3D, que puede estar bueno para si alguno quiere meterse un poco más. Hay bastante trabajo sobre ingeniería acá, sobre ingeniería de las máquinas y eso en español que no es fácil conseguirlo. Y bueno, ahora... Nada, contarles, pedir que nos cuente un poco la experiencia de haber armado una impresora y no haberla como nosotros que fuimos, visitamos y compramos, y por ahí es lo más interesante para ustedes también. Después invitarlos a que se acerquen a trabajar con nosotros. Hay muchos proyectos, el grupo tiene un montón de proyectos, y por ahí el punto más importante del grupo es el trabajo en conjunto con hospitales, que hacemos la parte de planificación quirúrgica a partir de impresión 3D. Y el trabajo de ahí... Estamos muy sujetos al tema de los programas. La empresa que yo les mostraba hoy es la que tiene el programa más importante para pasar de la tomografía, hacer todo el pasaje hasta llegar al modelo que nosotros podemos imprimir. Es un programa que vale 18.000 euros. La licencia es 16.000 euros cada año renovarla. Es básico, no hace nada. Solo puedo abrir el coso y sacarlo. Hay un montón de open source abiertos de eso, que intentaron empezar a trabajar, pero bueno, ninguno llegó todavía al nivel de esa empresa. Y creo que es un campo increíble para lograr la parte médica, y creo que la inversión de implantes, la inversión de modelos y todo eso es algo que va a crecer un montón. Bueno. 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 Bueno.